Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6283 para este sábado 9 de abril, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda, juegan ya las baloteras, apostadores mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, ganadores atentos, su número 1-9-8-1, verifiquemos, 1-9-8-1, delegado es correcto el resultado, el resultado es correcto, ganadores felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en la dorada, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.